Bueno, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rommel, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube. Estos tenemos novedades en torno al Moto E6 Plus, un dispositivo de gama de entrada que tiene doble cámara y una pantalla bastante grandecita con un pequeño notch. ¿Qué es lo que trae la caja? Aquí te lo muestro. Bien, Motorola se está caracterizando más que todo por promover o implementar en sus dispositivos de gama de entrada y gama media, diversas funciones que la mayoría de las marcas lo traen en lo que vendría a ser sus terminales de gama Alda. Esta vez tenemos el Moto E6 Plus, pues en la parte lateral es donde vienen algunas características principales que llega con una pantalla de 6.1 HD Plus, Max Vision Display, es decir, un todopantalla, una cámara para selfies de 8 megapíxeles y un lector de huella en la parte trasera. Bueno, tal como se ven las imágenes, pues lo que apreciamos en la caja también es que es el color cual Motorola lo ha denominado como grafito. También viene en color rojo y, bueno, lo que nos han informado de Motorola es que está trayendo el color rojo y que estará disponible dentro de algunas semanitas en los distintos distribuidores o operadores del país. Bien, sin mucho más detalle, abramos la caja. Lo primero que encontramos es el dispositivo de 6.1 pulgadas de pantalla, que es bastante ligerito. Viene con doble cámara de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles. Además de eso viene con un case de regalo. O sea, tienes que estar preocupando por proteger tu equipo desde el primer día de uso. Viene con una batería de 3000 mAh y un procesador 2.0 GHz octa-core. Este dispositivo pues trae una batería externa. La mayoría de las marcas ya no está fabricando dispositivos con una batería externa, sino que estas ya están implementadas y selladas en el dispositivo. Esta vez Motorola nos trae un diseño más ligerito de lo que viene a ser el Moto E6 Plus con la batería externa, el cual se coloca de manera fácil y es bastante grandecito. Bien, vamos a retirarle lo que viene a ser la laminita. Y mientras configuramos el terminal, pues veamos qué más trae la caja del Moto E6 Plus. Vienen los clásicos manuales de uso. Moto E6 Plus, Leme y todo esto. El enchufe de carga con el sellito característico de Motorola. El puerto tipo B que viene en este empaque. El cable de transferencia para tus archivos con tipo B, no es tipo C. Recorremos que estés llamada de entrada. Y pues lo característico de Motorola es que también nos trae una ranura para poder colocar nuestra SIM card en caso no tengamos una nano SIM y no tengamos que estar yendo a la compañía, cortándolo, etc. o dañando nuestra tarjeta de comunicación o de operadora. Una vez configurado el equipo, lo que tenemos prácticamente es un dispositivo con Android 9 Pie y que viene con 32 GB de almacenamiento interno. El sistema operativo ocupa alrededor de 6.31 GB, lo que vendría a ser el 20% del dispositivo o del almacenamiento ocupado. Como ya había mencionado, pues viene con Android 9 Pie. Viene con Android 9 Pie. Y asimismo viene con 2 GB de memoria RAM. Una característica también es que puedes expandir tu memoria interna con una microSD hasta 256 GB o 512 GB. No recuerdo exactamente el dato, pero igual te lo dejo en la descripción del video. La grabación se registra en 1080 megapíxeles. La parte trasera, pues como ya había mencionado, es el grafito. Vamos a limpiarlo un poquito. Hay que tener un poco de cuidado con este sistema porque, vamos, el case se puede rayar con facilidad. Es por eso que nos dan el case de regalo de plástico o de silicona. La doble cámara también en la parte trasera y el detector de huella. Bien, ya estaré probando el dispositivo durante estas semanas. Ya configure mi huella dactilar. Y no te pierdas mi evaluación final sobre el Moto E6 Plus que ya se empezó a vender en nuestro país. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!